Estamos muy bien acompañados por Ricardo, que es instructor de salsa. Esto que se llama Baile Caliente y tiene un nombre mezclado entre español e inglés y es Dance Caliente. Póngase como usted quiera, pero póngase cómoda y vamos a bailar. Así es Raúl, pues ya estamos listos. Y ahí en casita también listos para bailar esta clase de Energy Fitness que se llama Dance Caliente. ¿Preparados y que venga la música? Venga. Me parece. Muy bien, palmo arriba. Eso es. Que se sienta el sabor. Eso. Eso es. Ahora los hombros. Sacudo de lado a lado. Muy bien. Sacú del lado. Y ahora voy atrás. Atrás. Eso. Que se sienta. Venga. Vente al cante. ¿Listos en casita? Vente, pala. Vamos a empezar. Ahora, ojo, voy a hacer una base en línea. Frente. Y ahí. Muy bien. Uno más. Y ahora vamos lado a lado. Hombros. Ah. Eso. Que se sienta. Eso. Listo. Listo. Muy bien. Voy arriba. Subo. Esto. Con sabor. Venga. Y ahora atrás. Atrás. Subo las manos. Preparados. Vamos desde el principio. Al frente. La base. Eso. Uno más. A los dedos. A los dedos. Con hombros. Perfecto. Voy arriba. Y atrás. Ya se lo aprendieron. Muy bien. Ahora, vámonos a dar vuelta. Giro. Ah. Que se mueva la cadera. Regreso. Eso. Eso. Una más. Una más. Ah. Los hombros. Los hombros. Venga. Y vamos. Venga. 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 Frente. Yo me los dejo. Eso. Con sabor. Venga. Ya está. Eh. Voy a los dedos. Hombro. Hombro. Muy bien. Bien abusados. Eh. Atención a la canción. Cintura. Cadera. Ah. Eso. Hombro. Ah. Y abajo. Muy bien. La cintura. Cadera. Los hombros. Y abajo. Y nos vamos hacia atrás. Ahí. 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 De regreso. Venga. Como que yo no lo veía y decía. Muy bien. Vámonos. Ahí. Una más. Para atrás. Esto. Y vamos desde el principio. Al frente. Al frente. Venga. A los lados. Muy bien. Y ahora arriba. Y hacia atrás. 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 Perfecto. Vuelta. Giro. Giro. Ay. Que se sienta. Eso. Y regreso. Mientras él está haciendo su baile. Yo le quiero mandar un saludo a José Manuel Valdera de Isacarco, Ciudad de México. Muchas gracias por estarnos viendo. Te quiero ver si estás bailando. Mándame un videíto para ver si estás siguiendo esta clase de salsa. Dance. Eso. ¿Listos? Viene la cintura. Ah. Perfecto. ¿Cómo estamos ahí en casita? Bien. Muy bien. ¿Y por acá? No. ¿Mejor? Ya sé. Oye. Mué de hombros. Dime una cosa. ¿Dónde te podemos localizar? Nosotros estamos en Energy Fitness Alta Vista. Formamos parte de la cadena Energy Fitness México. Nos pueden encontrar en redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Energy Fitness México. Energy Fitness México. Perfecto. Así es. ¿Necesitas saber bailar? No, para nada. La clase es muy sencilla. Es adaptable a todo tipo de alumnos. Desde principiantes hasta avanzados. Muy bien. ¿Qué tipo de clases dan? Ah, damos clases de fuerza, de baile, de pilates, de yoga, un formato que se llama Pound, de bici, de alberca. Tenemos todo tipo de clases para todos los gustos. Y todo. Está buenísimo. Pues yo creo que nos vamos a ir a inscribir, a seguir tomando clases contigo. Ah, pues bienvenidos. Están buenísimos. Tienen todos los horarios. Exacto. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Bueno, pues ándale pues, síganle, echándole, rascándole el piso. Ándale, suena la música. Vamos, síganle. Venga. Y todo.